La famosa carrera de la muerte de San Francisco Macorís. Fue algo... Fue algo increíble el sábado y domingo. Dios mío. Son dos días ahora. Esto es una experiencia de hace muchos años que... No es debido, pero estos muchachos no entienden. Decenas de personas fueron apresadas en horas de la tarde del sábado 27 de febrero luego de que intentaron participar en la carrera de la muerte. Durante el operativo realizado por la Policía Nacional, los jóvenes fueron detenidos durante la carrera realizada en un barrio del municipio mientras otros trataron de escapar de los agentes, lo que provocó varias persecuciones. Así, los participantes desafiaron de nuevo las autoridades y más aún cuando se han dispuesto medidas para evitar la propagación del COVID-19, entre ellas la aglomeración de personas. Sin embargo, esto no detuvo a los intrépidos que volvieron a realizar la carrera similar el domingo 28 de febrero provocando otra vez la intervención de la Policía Nacional en la actividad clandestina y legal. Las motocicletas detenidas fueron llevadas al comando real desde la Policía Nacional y se espera a las próximas horas sea remitida al Ministerio Público. Señores, miren eso. ¿Tienes audio? Vamos a poner el audio. No tiene audio. Ok. Oh, my God. Oh, my God. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí mismo! ¡Ahí, cuidado! ¡Paramu! Señores, ustedes vieron el desenlace sábado y domingo ese es el sector de la semana Mirabal de la parte alta de San Francisco y Macorís fue algo fuerte la gente de por ahí señores mayores ustedes saben cómo es que son personas mayores tranquilas que viven en ese entorno claro no es que se hace para justificar eso es ilegal es que eso es ilegal ilegal no estamos hablando qué ilegal y menos pida un permiso pero la carrera la carrera nadie se le acerca la carrera tampoco debía de hacerse porque eso es una violación a las medidas de COVID que le dicen no se aglomeren a la gente y ahí está la gente se aglomera la carrera mira lo que tienen que hacer los muchachos lo que les gusta porque no hay nadie eso no hay nadie que lo encabece ahí no hay nadie que yo soy que la hago nada de eso eso es que se meten porque nadie está diciendo que no es tradición pero está diciendo que no eso es pues 30 años más de 30 eso comenzó siempre ha sido ilegal eso comenzó siendo como una carrera para que los niños jugaran con bicicleta y patines y se ha transformado en el tiempo y tú sabes por qué se nota más ahora porque ahora hay redes sociales que antes no lo había ahora hacen flyer de eso que antes no lo había por eso que se nota más por eso que se nota más y la policía que está con mano dura que quiere evitar ese tipo de actitudes y por qué tú crees que a veces que lo malo se propaga más ahora que la gente está hablando más de República Dominicana porque hay redes sociales la cosa va fluyendo antes tú tenías que ver un periódico era para tú ver hace varios años hace varios años la carrera de la muerte salió en Telemundo y en Univisión claro o sea y nadie está diciendo que no mostrando mostrando lo malo que es este país entonces tú estás apoyando lo ilegal sí o no tú estás apoyando eso sí o no lo ilegal no lo ilegal tú lo apoyas voy a dar un corrupto igualito no 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 yo te hice una pregunta contéstame usted apoya la carrera de la muerte sí o no 809-725-0505 vamos a ver con la gente usted apoya que se realice todos los 27 de febrero la carrera de la muerte 809-725-0505 hello buenas hello 809-725-0505 está usted de acuerdo con la carrera de la muerte hello sí hermano mira oye que lo que sucede te voy a explicar yo soy un hombre de 38 años y yo siempre para esta fecha la gente se juntaba para dar vuelta en bicicleta que le compraban en enero en la pasonita que uno se compraba entonces eso es una tradición como dice el joven el otro muchacho que está detrás de cámara que lo ha dicho por año lo único es que ya está muy muy famosa por las mismas redes entonces lo que se busca es ahora encabezcar volverla como algo más formal exacto exacto porque ya se ha vuelto muy muy popular y mediante las redes entonces lo correcto sería que la encabece un grupo organizado responsable y usted le busque un permiso pero eso es una tradición vieja eso no porque la tradición hace ley ¿me entiendes? entonces eso es una tradición de mucho tiempo ahora que está desargonizada ahora hay mucha gente ahora hay más hay más meneo mucha publicidad muchas redes entonces ¿qué es lo que hace? organizarla pero eso es una tradición eso no es malo no 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 es malo simple simple y llanamente es que tiene que legalizarla algo con un permiso eso es un domingo mira eso es una vez al año que se hace una tradición pero hay que buscar una cabeza que usted mira cuántos motores son son tantos vamos a coger aquella yo te apuesto a ti que las autoridades dan el permiso vamos a coger el parquecito del cementerio con seguridad con valla goma claro porque vamos a coger el estadio los 27 de febrero todo el mundo para el estadio con algo con un permiso con otros los locos porque ahí hay personas dañinas también claro que sí ¿no entiendes? que tiran piedras que le hacen mal hay gente que se le trae al otro pero para decirte Néstor que en esa carrera se metieron vehículos grandes, pesados minibuses y automóviles o sea eso es guau guau o sea ¿cómo es que en la carrera de la muerte tú me dices a mí que eso es tradición que eso es ok pero entonces se meten ese tipo de personas ahí a buscar que yo no estoy de acuerdo ¿sabes por qué? choca dos y entonces el malo es la policía mira yo no estoy de acuerdo con los carros carros de lujo la gente está loca carros de lujo se metieron ahí a correr ¿qué es eso? carro de lujo carro deportivo no, no, no un Ferrari viste tú ahí vea un Ferrari pero tú eres un tipo como loco no, no, no carros yo vi un Honda que es un carro de lujo metido ahí claro que sí pero mientras esa carrera sea mientras esa carrera no tenga el permiso esa carrera es ilegal y no se debe hacer hay que decirlo claro si esa carrera lo que es ilegal hay que prohibir para mí ahora cuando sea legal cuando sea legal y yo espero que sí porque porque otra cosa eso de que la carrera de la muerte sea legal eso tiene tres años hablándose vete a ver si vete a ver vete a vete a ver si hay alguien de ahí de los muchachos que ha ido al ayuntamiento a pedirle que eso sea legal ninguno y después entonces hermano es que no se forma y los malos somos nosotros que no quejamos sobre eso óigame y quien se ha acercado tú has ido ah mira atención talleres de mecánica corredores de pasora que les gusta la velocidad aquí tenemos a Marco Rosado que va a hacer un grupo para que ustedes puedan hacer esta carrera claro Marco se va a prestar para hacer la cabeza ya después que esté la cabeza todo el mundo se forma el grupo yo te voy a decir algo una como que se dice cuando se gustan una directiva si una asociación una asociación carrera de la muerte con Marco ya saben yo te voy a decir algo aquí pasaba algo con los grupos de carnaval los grupos de carnaval esperaban que sean las empresas que fueran para allá para los grupos de ellos a buscar a darle el platos líneos que pasa que en un momento determinado los grupos se dieron cuenta que eso no funcionaba y cambio y que pasó bueno que hoy tenemos un carnaval más o menos organizado aunque este año no se celebró eso es así miren puede usted opinar con el sector 809-725-0505 si los grupos de carnaval está usted de acuerdo que se realice esto todos los 27 de febrero sí o no puede marcarnos ahí y dialogar con nosotros usted está de acuerdo su opinión es válida claro yo lo único que digo es que por ahí viven personas mire esa bomba hay niños le tiran bombas para porque la policía no haya que hacer claro para dispensarlo manito ya yo te dije si tú estás de acuerdo con eso tú haces vocero de eso te buscas 3 o 4 mecánicos claro 3 o 4 mecánicos exacto para que tú hagas una iniciativa marco rosado se ofrece a liderar al grupo de jóvenes que corre todos los años en la carrera de la muerte claro aquí primero los osobrosos eso es así una exclusiva claro una exclusiva claro no 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 eso es así eso mira porque ahí hay señores mayores mira que esos gritaban como unos muchachitos ya ustedes saben entonces eso hay que moderar ahora ahora para que tú veas tú crees que esa carrera lo harán en el capacito o la organización la piña tú crees que ellos lo hacen y tú crees que ellos se meten allá ah ah está acelerado está acelerado ah está viendo está viendo ahí fue que le gustó ahí a ellos no ahí eso no lo quiere ahí fue que le gustó eso es y me van a mirabal señores ahora ahora otra cosa otra cosa el viernes esos muchachitos la mitad por lo menos quejándose de que la gasolina subió y ahí la gasolina ahí sí gastan gasolina porque fue la noche entera que duran tan malas señores vamos a dar una pausa y retornamos con los asobrosos no 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 no